4 6 4 6 hiciste en New Ves en en 90 y tanto se hizo ay ay dios mio morir arriba del 90 es el ultimo clima 91 como el guitar pibe jaja jaja la hipax la hipax el 94 la hipax la hipax emiliano se dijo pendejo emiliano 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 56 ya no adios emiliano en la 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 82 en el estel mi clayox boludo 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 que mierda me flukeé en la nave casi entera ay boludo que mierda que mierda como 139 boludo que es la parte que esta bien rara de la nave que? que? boludo mi vez era un 59 que mierda hice 82 en el estel mi clayox boludo